Este es un 2011 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión manual de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.